Hoy, a las seis de la tarde. ¿Qué pasó? Se golpeó. Se golpea a Mario Dival en la cabeza. Los circuitos son más extremos. Eso no quiere decir que vas a dejar de participar en la siguiente competencia. No es dolor nada más. Dios digo, no te preocupes. Un programa que no te puedes perder. En vivo, combate desde la playa. Además, otro capítulo de La Dama y el Vagabundo. Cada vez estamos más cerca de conocer a los nuevos capitanes. Compate, verano extremo. Hoy, a las seis de la tarde, por ATV.